La mala suerte del Piojo, no haber llevado al equipo que él quería a la Copa América, ¿fue mala suerte esa Piojo? Pues, la verdad que tenemos dos torneos importantes y era muy importante ganar la Copa Oro. Otra cosa viene a decir del equipo A, ¿no? Sí, sí, creo que México tiene que ir a una Copa América con ese equipo y estoy seguro que va a dar mucho que hablar. ¿Con el A te hubiera alcanzado para llegar a la final con Chile? Yo creo que sí. ¿Al nivel de Chile? Yo creo que sí. ¿A nivel de Argentina? Por lo menos le hubiéramos peleado a esos dos equipos que andan en un gran nivel, los dos. ¿Con el...? Y Colombia. Con el equipo A que vimos en Copa Oro, Miguel, por eso quería preguntarte yo, ¿qué pasó con la selección mexicana que tú dirigiste de Copa del Mundo a Copa Oro? Me imagino que coincides conmigo en cuanto a que bajó su rendimiento ostensiblemente. O sea, no fue el mismo fútbol sorprendente en su momento en Copa del Mundo por las condiciones en las que llegabas y decepcionante después en Copa Oro la hayas ganado o no. En Copa Oro la verdad es que viene la lesión de Chícharo, viene la lesión de Moreno, obviamente ya no está Rafa. La situación de Vela, que no venía en su mejor momento, Gio también se nos lesiona sobre el momento de cambio. Herrera creo que llegó saturado mentalmente porque físicamente no estaba mal, pero mentalmente ya me di cuenta que los que llegan a la final de sus ligas jugando Copa y Liga y aparte se meten a semifinales en Champions, llegó fundido. Dos meses de estar saturadísimo. La verdad es que está. Sí, debe estar saturadísimo. Y lo vimos en el Mundial. A pesar de que se le dio reconocimiento y el equipo argentino es un equipazo, él no fue la figura que todos esperaban que fuera. Y lo mismo Cristiano, lo mismo los españoles que tenían a 18 jugadores entre los tres equipos que pelearon todo, que era el Atlético, el Barça y el Real. Y desafortunadamente se fue España. Pero ahí el técnico no tiene nada que hacer, o sea, ver cómo viene físicamente el jugador. Es que físicamente estaba muy bien. ¿No está para eso el técnico? Físicamente estaba muy bien y yo lo veía trabajar físicamente muy bien. Y ahora el partido no era, le di un, como decimos, un espaldarazo de, pues, dale, tú eres el jugador. Porque además, ¿quién va a poner en duda la capacidad del jugador de Herrera? Claro. Y bueno, pues, desafortunadamente no aprovechó. Dos partidos lo saqué y en la final dije, bueno, no está. Tenemos que jugar con un jugador que esté mejor y mejor dueña. Miguel, llegas a la final de la Copa de Oro, ¿no? Con todas las situaciones, con todas las agobiantes. No, no, polémica y todo lo que se sucede en la Copa de Oro. Pero llegas ante un rival que hizo una gran Copa América, que eliminó a Estados Unidos y que venía jugando muy bien al fútbol. Está directo. Y para mí, y para mí, yo creo que de tus cinco mejores juegos como seleccionador, uno de ellos es contra Jamaica. Es una final impecable. Ante un rival que si no lo hubiera ganado a Estados Unidos o no hubiera llegado a la final, lo hubiéramos minimizado. Y la prensa no menciona eso. La gente sigue hablando de lo de atrás. ¿A ti te parece que la prensa en México sabe de fútbol? No, bueno, hay mucha gente que sabe de fútbol, claro que sí, hay mucha gente que sabe de fútbol. Pero hay mucha gente que yo creo que se va a la crítica, a hablar de repente sin la estadística. A veces no nos gusta la estadística, los números son muy fríos y no nos gustan los números. Pero son los que más te arrojan lo que realmente pasa en una cancha de fútbol. O lo que realmente pasa en una situación donde tienes que llevar números. Y la estadística es fría, ¿no? Yo creo que... Esos números ponen a Jamaica y México como penúltimo y último lugar en Copa América. Sí. Esos números fríos. Sí, totalmente, yo lo dije. Más contra México y con la misma Jamaica. Sí, con la misma Jamaica y con la misma Jamaica y con la misma Jamaica. Sí, con otros. Ahora, yo sé, Miguel, que tú podías haber llevado un mejor equipo a Copa América. Entiendo las limitaciones con Cacafquianas y de la propia federación. Jamaica llevó prácticamente el mismo equipo. Y sin embargo, terminas quizá obligado por las circunstancias convocando a demasiada gente. Yo he visto eso desde que sigo a la selección, ¿no? Pero es que no le permite el reglamento. No sé si desde Bora Milutinóbico, desde antes, convocar a demasiados jugadores. No da el fútbol mexicano para que en un proceso de dos, tres años pasen 60 futbolistas por la selección. No tiene que ver eso, Miguel, un poco con el poder excesivo que se tiene como técnico. No es una forma como de ejercer ese poder. Es decir, entre más gente convoque, más gente agradecida tengo. No. Con el pretexto este de voy a aprobar jugadores, cuando a mí se me hace increíble que se prueben a nivel de selección. ¿Tú crees que convocaste la cantidad adecuada de futbolistas? Tenía que convocar dos selecciones distintas totalmente. ¿Pero por qué se decidió eso, Miguel? Porque Jamaica llevó al mismo equipo. No, pero tú vas a los equipos de Europa y ellos tienen la posibilidad de negarse. Y tú los pediste. Yo pedí jugadores a los europeos. Pero a los mexicanos que estaban aquí. O sea, además de Corote y Jiménez. Que también me lo dijeron aquí. No, no, no. ¿No te dejaron tampoco los de aquí? Estaba la liguilla, estaba todo el torneo terminando. Hay jugadores para ir a este torneo. Y después que escansen y vayan a otro. Porque con Paola Aguilar, con Oribe Pral, te haces más fuerte. El gallito vasco. Yo presté a un jugador, me tocó, siendo técnico de América, prestar a un jugador que viviera los dos procesos. En aquel entonces fue Confederaciones y Copa Oro. Que los dos se perdieron. Sí, sí, sí. Y yo presté a Raúl Jiménez para los dos torneos. Con el Chepo de la Torre. Me costó recuperar los cinco o seis fechas para que el muchacho llegara otra vez a óptimas condiciones. En el descanso, en la recuperación de lo mental. Cinco o seis fechas. Tenerlo, estar trabajando. A ver, ahora descansa, quédate ahí. Vete este fin de semana. Cosas que obviamente con la directiva se habló. Y cuando vino esa junta con los dueños, tenemos que llamar a otras gentes porque nos cuesta mucho trabajo recuperar al jugador. Y es verdad. Hay muchas personas. Nosotros vivimos 74 días concentrados. Nosotros, cuerpo técnico, 74 días concentrados. Tienes un equipo así, el jugador llega un momento que te quiere ir. Ahora, Miguel, no me has platicado. ¿Qué técnico te gusta? Me gusta mucho. Los nombres son muy buenos. A mí me gusta mucho la golpes. Háblame de Marcelo. Marcelo Oviedo es un técnico... ¿Lo conoces? No lo conozco personalmente. He seguido su trabajo. Es un técnico muy obsesivo en el fútbol. Mucho, dicho por gente de sus jugadores, a mí me tocó todavía como técnico aquí en México él, que era, pues obviamente llegaba a hostigar al jugador de tanto meterle videos y videos y estarlo buscando y a ver en tu casa descansando. ¿Sabe? ¿Sabe mucho? Sabe mucho el fútbol. Bueno, bueno, se sabe todo el fútbol y se lo come todos los días, ¿no? Es un tipo que sabe mucho el fútbol. Sin duda alguna... No fue un gran futbolista. ¿Sabías de eso? No jugó. No jugó. O sea, que no necesita ser un gran futbolista para ser un buen periodista y conocedor de fútbol. Mourinho tampoco. Tampoco. Benítez tampoco. Benítez. Yo he visto futbolistas, grandes futbolistas que no saben ver el fútbol. No, no es obligación. La Volpe. La Volpe es un gran técnico. Es un gran técnico. Bueno, a mí me encanta, es un gran técnico. Ha pasado por muchas cosas en su carrera, que yo creo que lo tiene en un momento importante, pero sin duda, capacidad de sobra tiene, ¿no? ¿Ferrati? También es un gran técnico, un tipo también muy explosivo, pero su forma de ser, pero que dentro de la cancha es un tipo muy sereno, cuando están los partidos muy calmado, su forma de explotar es en los entrenamientos. Sin duda alguna tiene gran capacidad, sabe muy bien el recorrido de todo lo que se necesita, conoce muy bien el medio, conoce muy bien a los futbolistas mexicanos. Ferrati es explosivo. La Volpe es explosivo. Sí. Y Johnny Walker también. Y Johnny Walker también. ¿Y por qué no se han pegado con nadie? Pues, ¿quién? La Volpe es cerca. No, que hayamos visto. A los tragos cerca. Exactamente. Yo creo que, yo creo que, obviamente tienen mucho más tiempo, mucho más tiempo, ellos son mucho más experimentados que yo. A lo mejor yo soy mucho más explosivo que ellos. Yo creo que esos enojos de ellos son en los entrenamientos, con los jugadores, no, ninguno de los dos han sido tan abiertos con la prensa como he sido yo. Y a lo mejor, ese también es una situación donde, pues, das pie a que cualquiera te llame, te hable, contestas, todo. Ellos no, entonces saben que si los critican los van a criticar porque no hablan. Y si te molestaban las conferencias de prensa o te molestaba el periodismo, ¿por qué no llevabas a un jugador a tu lado? No, pero no me molestabas. Iba. No le molestaba, ¿por qué no llevabas a otro jugador para descargarle preguntas? Iban, iban. Y de repente, en las últimas dos conferencias, opté por no llevarlo porque me decían, es que me hacen una pregunta a mí y 18 a ustedes le obtienen razón. Pregúntale, pregúntale, ¿por qué no juega con el Espanyol de Barcelona? No le hubieras dicho. Bueno, pero el Espanyol sí jugaba, no jugó porque estaba lesionado. Pregúntale, no, a Ochoa. Ah, Ochoa, en el Málaga. A mí, Miguel, sí me gustaría, a mí me gustaría a nivel de selección un técnico capaz de modificar muchas cosas, no solo con la selección, sino en el fútbol mexicano en general. Tú, como técnico, como responsable del equipo más atractivo de todos, el gran negociazo además, no tenías injerencia o pretendiste en algún momento también pedirles que se modificaran algunas cosas en el fútbol mexicano, porque a final de cuentas de ahí se alimentaba tu equipo, se alimenta cualquier selección. No pedías tú que le bajaran a los naturalizados, a los extranjeros, que se trabajara mejor con mexicanos, que hubiera otro tipo de sistema de competencia, no sé. No me tocó en una junta de dueños, porque las dos que fui, fue antes, después de mi nombramiento y después del mundial, y cuando nosotros pusimos que se diera mucho más vista las fuerzas básicas... Pero después de mi nombramiento fue todo. Felicidades, Piojo, felicidades, Piojo. Pues sí, pero teníamos que exponer nuestros argumentos para poder seguir en el cargo y obviamente exponer lo que habíamos hecho, nuestro trabajo que habíamos hecho. Y sí comentamos que el darle fortaleza a las fuerzas básicas, que darle continuidad a las elecciones menores que han tenido logros muy trascendentales, era importante para que cuando llegaran a la selección mayor, pues vinieran mucho mejor. Ahora, déjame una pregunta por pausa. ¿No te excediste en la comercialización? ¿No mataste al maldito pa, perico ese que tenías ahí ganado? Perdón. Volvemos. Números de Miguel, Copa Oro, 749 toques, la diferencia más 10. Copa América, 535 toques, esto es el tri de Herrera, en toques por partido. El mundial, 536.5, o sea, un poquito abajo, más dos de la Copa América. Pero dime una cosa, Miguel, el famoso periquito, ¿por qué no te mantuviste con él para que te dijera, le hubieras sencillo de decir, cálmate, cálmate, cálmate viejo, cálmate viejo? Mira, la verdad es que sí, y con lo que me hubieras preguntado, creo que sí... ¿No te excediste públicamente? No me excedí yo, la verdad que fue atender a los cinco másteres, bueno, cuatro, porque uno no, Adidas no entró nunca, los cuatro másteres de patrocinio, pero porque me pedían, fue algo típico. A mí me hablaba Diego Sinoide, me decía, es que es algo inusual, nunca nos han pedido, nunca nos han pedido un técnico. ¿Por qué lo hacen? Pero eso es otra cosa, eso es de las televisoras, eso ni siquiera es un comercial, eso era un patrocinio de las líneas. Miguel, quiero aprovecharlo. Creo que sí tienes razón mucho de lo que dices. Yo creo que tengo razón. Tienes razón. Quiero aprovecharlo antes de que te vayas, no sé cuándo te volvemos a ver públicamente. Venga la mano, venga la mano. Una de las elecciones que más me gustó a mí cómo jugaba, y tú formaste parte, la de Mejía Barón en el 93, Copa América. Llegaron a la final, primera participación, llegaron a la final, la perdieron. Han pasado 22 años y México no ha ganado la Copa América. La selección que más me gustó en un mundial fue la que dirigiste tú en el 2014. ¿Van a pasar 22 años y México va a seguir sin ser campeón del mundo? Yo creo que no, yo creo que está, México puede estar cerca, tiene buenos jugadores. Ahora, la verdad que todos crecen y la verdad es que todo, ese salto que van a... Van a llegar con 30, 32 años los jugadores, vos no sé. Pues llevan en buen momento, entre 28 y 32 años es el momento más fuerte, más maduro. Llegarán muchos con 28, porque son todos los campeones de la primera sub-17. Está Gio, está Chícharo, está Vela, está Moreno, está Adrián Aldrete, está Layún, está... 28 y 29. Todos esos, entre 28 y 29. Y los experimentados como Guardado, como este... no sé, los que vayan a llamar, tendrán 31 o 32 años. Y creo que es una selección bastante buena. Oye, Miguel, no te arrepientes, ahorita que vemos el perico verde, no te arrepientes de lo del, exactamente en la veda electoral, precisamente en las elecciones, pronunciarte por un partido político. No me arrepiento. Oye, por ese. Fue el momento, yo creo que fue el momento en el que lo dije, yo creo que fue el momento en el que lo dije, fue, no fue... Momento inoportuno, ¿no? No, buen momento, pero... Pues arrepentirte de tus perfecciones, de tus preferencias... Pero, 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 pero no, no fue... Fue un momento malo, un momento malo, muy malo. Tus planes, Miguel, tus planes. Descansar, ahorita descansar. Volver a llenar la mente y las ganas y el deseo de trabajo. Si le vuelven a llamar de Arabia, ¿les contestas? Sí, sí, les he contestado a todos. ¿No te gustaría decirle ayer? No, en este momento, es que tengo que ir mentalmente fuerte y hoy no estoy, no estoy. Oye, Miguel, ¿volverás a la selección mexicana algún día de técnico? Bueno, si te hago un buen trabajo y vuelvo a saltar mi nombre y lo deciden, yo estoy listo. Pero esto de los anuncios, que sí, evidentemente fue excesivo. ¿Tú crees que un técnico de selección nacional puede negarse a participar tanto en esos comerciales? Sí. ¿Y le aconsejarías que así lo hiciera al colegio? Yo creo que puede negarse, aconsejárselo y cada quien decide lo que tiene que hacer, pero creo que sí... ¿Volverías a hacerlo tú o lo dosificarías? A lo mejor dosificaría más. Ya, la última, ¿quién te corrió? No, a mí el que me lo dijo fue Decio. ¿Y a Decio quién se lo dijo? No sé. No lo sé, la verdad, y ni lo voy a preguntar, ya pasó. ¿Tú sabes? No, yo no, por Dios. ¿No está en la herida Chapultepec? No, no, no. No, para nada. ¿No recibió alguna llamada de eso? No, no, gracias. Gracias. Roberto, gracias. 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 Gracias, buenas noches. Héctor, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.